Después de que Lalux Pocket no pudo contra los Blaze, peleando, peleando y nunca pudo, hoy viene con todo para vengarse de esos malditos Blaze que lo han matado y así que dicho esto... Es muy buena Poket, si bueno Poket, lo que acaban de ver hace un ratito fue lo que viene siendo una pequeñísima drama, pero pues bueno, la verdad que hoy vengo con todo para vengarme de esos fucking Blaze que me han matado, y esperen, si, si tengo toda la dificultad antes de jugar me fijé Pues bueno, pues ahora ya con este inventario, pues ya que sí que va a ser mejor, pero me falta un montón de comida y aquí estoy viendo un maldito Blaze que ahorita en este momento me las va a pagar, pero no tengo flechas, eso va a ser lo malo, ya que ya me acaban de meter una Uff, pero es que aquí vamos a estar demasiado atentos y pues bueno, antes de empezar quiero decirles que muchísimas gracias por todo el apoyo que le están dando a esta gran serie de LallyCraft, espero que siga así con sus grandes likes Y aquí me voy a quebrar a este Blaze, vamos, tírale, uff, casi me da, casi me da, me voy a esperar a que se me acerque porque si no me puede destrozar y va a valer, toma Nomás me voy a vengar de los Blaze y pues no sé que más vaya a hacer, ok, creo que ya lo maté, aquí me da sus varitas, ya está, ya me vengué de uno Malditos Blaze, fucking, fucking Blaze, aquí me voy a matar a este también, uff Es que hay que tener cuidado, pocket, porque no tengo comida, no tengo comida, no tengo comida y pues bueno, en cualquier momento podemos morir, así que me voy a quedar quieto porque se me puede bajar un muslito y eso es lo que no queremos Porque no tenemos comida, vale, es que no tengo comida, tengo que ir a mi casa, pero voy a hacer una huida, pero muy drástica, me tengo que escapar Porque recuerdo que estamos en el Nether y podemos en cualquier momento que salga la valla que corre bien rápido se puede decir Ok, 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 creo que no voy a salir hacia allá, ya, 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 ya sale Uff, uff, no le digo, pero que cojones, no le digo, te quiebro maldito bueno porque muero coño es que no me la creo es que no me la creo malditos leyes feo coño esperen antes me quiero llevar comida esto que más me llevo que más me llevo que está preparados coño ya no tengo nada aquí arriba de la comida de veras de verdad ya no recordaba ya no recordaba el refrigerador uno de pollo no uno de pollo no no es bastante tomás y más que más tienes que más tienes más de esto en serio me lo juro saber dos de panes también siete de esto y hasta con eso ok 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 a padecer estos malditos leyes no tienen ni cómo pararlos maldita sea a ver entramos que no tengo nada preparado puedo morir puedo morir quedamos con que era atrás del portal vale creo que es por acá no un blaze en serio me lo juras puede ser no 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 y no 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 y no me lo juro no esto que es una apocalipsis en serio ok esto va a ser esto va a ser no sé una batalla épica porque no tengo nada yo quiero quítese quítese maldito me quiebran me quiebran maldita sea oh rayos creo que no estoy preparado para pelear contra los blaze así que ay que me puedo llevar es que necesito una espada un arco y muchas cosas más pero no tengo materiales a ver madera tengo uno esos fucking blaze ya hasta perdí mi comida coño a ver 39 de esta madera me viene bien palitos bueno el hierro para hacerme una espada me llevo el casco esto para ir un poco protegido el pantalón no 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 creo que se lo dejo la pechera a ver déjenme los equipos esto por aquí esto por aquí déjenme si tengo unas boticas por ahí oh rayos estamos iniciando mal esta increíble serie de la big craft somos unos malditos para casados a ver tenemos esto por aquí y ahora la mesa de creación a ver ponemos uno por aquí vale no 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 pero que estas haciendo es que los crafteos están demasiado difíciles aquí que cojones es que las pone mal coño ah coño vale espérenme espérenme ah coño es que esos crafteos no lo entiendo no lo entiendo a esos malditos crafteos porque al arrastrar un ítem se me van todos no sé por qué empecemos de vuelta porque había mucho ruido de fondo y pues una disculpa por todo ese ruido de fondo por si se alcanzó a escuchar porque ni se escucha pues bueno a ver estamos con lo que viene siendo el crafteo eran aquí todos los dos por aquí es que si está difícil craftear craftear ok ya tenemos una espada por aquí no la ponemos aquí bueno a ver aquí que tenemos aquí que tenemos piedra viene bien para cubrirnos un pan para aguantar el hambre cuatro de estos también ya está a ver aquí en el refrigerador me llevo las cuatro de estas chuletitas y esperemos no morir que ahora vamos full oro así que vamos uy no 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 espera 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 me falta un pico para ir rompiendo la piedra dime que tengo más palitos no tengo palitos pero puedo crear sí ya está ya está todos los que se puedan necesarios a ver así con 52 está bastante bien quítate quítate blue coño quítate hierro dime que tengo hierro sí tengo hierro sí tengo hierro sí tengo hierro tengo 64 igual y con esto está bien con 16 a ver me pongo esto por aquí esto por aquí ya está el pico ok 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 por ese fail ahí está hierro y pues bueno lo vamos a guardar porque no lo quiero perder ya está coño ya está pues ahora sí ya venimos preparados a ver ponemos esto por aquí espero no morir en serio porque si muero me voy a suicidar en serio ponemos esto por aquí esto por aquí ya está a ver espérenme espérenme me voy a a ordenar todo esto esto aquí esto aquí ya está ya está ahora sí pues no importa mis cosas ya desaparecieron fue lo malo pero lo bueno es que no me llevo cosas de importancia pico de diamante pues no lo quiero perder madera con bueno esto para cartel de panes panecillos a ver tengo la mesa aquí donde si a ver esto así vale y esa ahí está ok ok creo que la cagué así ok y ahora sí vámonos con todo al nether es que no puede ser malditos blaze son indestructibles es que es como un apocalipsis blaze ya que hay uno me lo voy a quebrar aquí hay uno me lo voy a quebrar perdí también las varitas de blaze ¿qué coño? ¿por qué? ¿dónde está? ¿eh? ah maldito huyó maldito no yo espero que se me regrese lanza mono lanza mono para que veas no puede ser no puede ser no mona Dalux aguanta no puede ser coño es que esos blaze son insoportables a ver entramos por aquí voy a llegar por atrás a ver si puedo huyó ya lo vi ya lo vi ya lo vi no 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 puede ser no puede ser pero es que no me la creo no me la creo comemos el genérate la vida por favor no no coño 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 que no puede ser no puede ser tres corazones no puede ser pocket malditos blaze parece un apocalipsis la verdad esperamos a que nos suban los corazones porque con cuatro si me los baja todos aquí tenemos cinco no no es que con estos corazones no la armo no la armo vamos que se llenen muchos oh rayos malditos blaze ah ya se desaparecieron todas mis cosas te odio maldito adete ya ya está ya está ya está ya está vale 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 es que esos blaze esos blaze no me la creo no me la creo así aquí ya habíamos escargado por aquí y vemos que no nos llevaba a nada como ven ven maldito pero lo corren bien veloz me matan ah malditos blaze coño es de narto comemos un poco para que se me sopa todos los corazones oh rayos me vale que hubiera perdido todas mis cosas lo importante es vengarme de los blaze y te mato te quiebro ándale ya está me lo acabo de quebrar y no me dio la varita de blaze coño y tengo dos niveles de experiencia que mal que mal así vamos a ir uno por uno ven tú también crack ven crack por si me lanza la bolita regresársela esto me estorba uff 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 con cuidado con cuidado con cuidado uff ya está ya no me avienta nada ya no me avienta nada comemos más panecitos porque necesito todos los corazones es que necesito un maldito arco y ya lo había perdido coño pero que la aquí te quiebro aquí te quiebro se me trabó apoyo uff me matan por lo que más quieran ya muéranse malditos es que vale mientras que hay ganas y malditos paul no voy a poder contra ellos no voy a poder contra ellos te quiebro a ti te quiebro te quiebro no Dalix aguanta aguanta Dalix aguanta no importa que el episodio se trate de todo esto lo importante es ganar de sus pies sé que me estoy comiendo los panes de pizza pero estoy nervioso te quiebro que te quiebro ándale wey ya me quebrato ah coño wey no revive Dalix Dalix por favor así me quedan pocket no 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 malditos leyes insoportables oh pero que cojones ¿ah? ¿qué pasó ahí? ¿qué me golpeó? es que acá hay un blade ya vi acá hay un blade toma no pocket pocket no pocket pocket uff 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 no puede ser malditos blade me vale acabarme los panes lo que quiero es todos los corazones vamos en cuanto se me suban 6 me largo de aquí ¿vale? apagamos esto ya está podemos morir pocket maldita sea oh rayos pero que maldito episodio tan más épico ya tenemos 5 niveles de experiencia en serio creo que ya sé como lo voy a hacer vamos también hay blaze maldita sea creo que fortaleza tío que fortaleza así ¿verdad todo esto? ¿verdad todo esto? cojones pero que madre es que hay malditos spawn y entre más me acerco más aparecen me estoy arreglando demasiado pero es por mi bien es por mi bien es por mi bien baja maldito blaze baja para que no la parece que te vas a llevar oh pero que estás haciéndole maldito apocalipsis blaze perdón es que me estoy arriesgando un montón no 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 entres no entras no entras coño ya te quebré ya te quebré ya ves porque te entras no no puede ser es que necesito acabar con ese maldito spawn si no va a valer va a valer esto ven ven blaze ven blaze ven pase a la muerte pase a la muerte no tú títas pasalo loco pero que pasa aquí comemos un poquito más que van a quebrar en serio ya está me quebró otro blaze me quebró estos dos me los quebró me escondo le pego me escondo le pego me escondo me pego me escondo me pego y ese fruto pero es que se me dio la pura cara aguanta aguanta por favor no me van a quebrar por si quiere entrar alguien ya me ha quebró oh rayos pero que rayos como entraste oh es que ese maldito spawn va a ser indestructible en serio melguras 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 no puede ser oh rayos esto nunca se va a acabar oh pero que pasa que pasa que pasa crack que pasa crack es que no me la creo yo no me la creo no me la creo no me la creo no me la creo ah 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 ya ya ¿por qué? ¿olí? ¿también es que es aquí? es que alcance a huir 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 los odio perras me voy a encerrar aquí bueno ¿qué cojones? ya oh rayos esta batalla nunca se va a acabar pero ¿saben qué? me voy a arriesgar voy a correr así con todo hacia el spawn lo voy a intentar romper y por si lo rompo qué suerte qué suerte y si no pues ni modo pero antes me tengo que limpiar de blaze porque hay un montón ¿dónde me ha cubrido? aquí bueno ya no recuerdo me arriesgo me arriesgo te quiebro maldito me me hacen sufrir maldito me escondo le pego me escondo le pego ven maldito acércate ven acércate te quiebro uff casi me da te quiebro aquí también ya me quebré a un montón de blaze y nomás no se acaba esta puta lixis me golpea ah cojones yo me arriesgo yo me arriesgo rompo esta maldita piedra comemos un poquitín y le pego a este güey y casi me quiebra casi me quiebra casi me quiebra aquí voy a ser un quebradero de blaze me vale que me maten me vale que me maten ayer me está brincando toda la experiencia creo que me quebré como a dos me vale me voy a arriesgarme un montón un poquete todo lo sé es por matarlo por rayos me van a quebrar aquí es que esta maldita batalla épica no se acaba no se acaba nomás es que vean eso es que eso va a ser imposible no me quiebra que me quebré hay 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 Creo que ya morimos un montón de veces Un montón Ya vamos a ver Tenemos cuatro muertes Cuatro muertesitas Cuatro muertes Oh rayos, pero que episodio Tan más No puede ser, es que no me la creo Ya me quebraron unos cuantos Es que no me la creo No me la creo No me la creo Malditos Blaze, es que no se cansan estos Encendí a donde pongo esta armadura Como la ven Y me quebran Adiós la lips Oh rayos, esos Blaze No sé ni cómo pararlo No sé ni cómo pararlo Uno por uno me los voy a tener que quebrar Es que para acá no me quedo No creo que mal Ay que mal Malditos Blaze ¿Por qué lo golpeas, Lalux? ¿Por qué lo golpeas? ¿Por qué lo golpeas? Pásate, pásate, pásate Vete, vete Vale, es que lo golpeé No sé por qué, no sé por qué No sé por qué No sé por qué, nuevamente lo golpeé Un escuro Quiero bajar la dificultad Pero no me animo No me animo No me animo Porque esa es trampa Eso va a ser trampa Bajar dificultad Y correr Romper el spawn Y luego ya no va a haber Blaze No, no, no Eso va a ser trampa Porra, yo espero que mal Vamos, cobra tu venganza, Lalux Nos volvemos a equipar, coño Botas Casco Pechera, que ya casi se me acaba esto Es que luego me matan Ven, ven aquí, ven aquí Tengo que recuperar mis pantalones Hijo de puta Hijo de puta Me quiebro Es que no me la creo Casi me da Casi me da Es que no me la creo No me la creo Pocket Lali Por el amor De Lali Craft Por el amor De Lali Craft Ah, cojones Ya me enojé Acércate, acércate Maldito No, es que Es que eso es que Es que eso es real Maldito Matenme Hijo de puta Mátenme Es que no voy a poder con esto Déjenme verificar cuánto tiempo llevamos grabando Porque Bueno Creo que ya van como 23 minutos No sé Por ahí No sé Más o menos calculo Oh rayos Pues bueno Que malo Que gacho Tenemos que estar más preparados Para esto Pero que el agazo Recuperó esto Los golpeó con el maldito pico Tan siquiera quebrata uno la lux Es que esto ya no es verdad Una disculpa por todo el serio de fondo En serio Mil disculpas Ale Me voy a quedar callado Para mantener concentrancia Matrix No Pero que lag me está dando es que vean Eso va a ser Pocket dirán que soy una gallina Pero voy a bajar dificultad Coño Solo para recuperar mis cosas la verdad Porque si no Así nos la vamos a pasar Estar maldito spawn No voy a romperlo Solo bajo dificultad Y listo Tapamos un poco aquí Dirán maldito la luz tramposo Pero la verdad es que ya no podía Ya no podía coño Ya no puedo Ya no puedo coño coño Ya no puedo Ya no puedo La verdad ya no puedo Ya no puedo Ya no puedo Creo que ya se ve dificultad Sí Aquí van a estar los fucking No voy a esperar que salgan todos Salgan malditos Salgan malditos Voy a tratar de acumular todos los que había Porque va a haber dificultad No Pantalla negra ahorita no Por favor Por favor Ya está Ya regresaron aquí Ya regresaron aquí Estos fucking blaze Ufff Ufff Que se me quiebran Que se me quiebran Vale Vale Ufff Que se me quiebran Es que no me la creo Hijo Hijos de la verdad Ay 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 Pantalla no ¡Oh, rayos! ¡Maldicio, coño! ¡Hasta tuve que bajar la caja de la trenza! ¡Váyanse al maldito infierno donde deben de estar aquí! ¡En el maldito infierno! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de... ¡Hijo de coño! ¡Oh, rayos! ¡No! ¡No, no, no! ¡Es que esto no es para mí! ¡Esto no es para mí! ¡Son un montón de Blaze! ¡Necesito a alguien que me ayude! ¡Son un montón contra uno solo! ¿Qué episodio tan más largo está quedando, poqués? ¡Oh, rayos, rayos, rayos! ¡Vamos, ya toma venganza, ya matalos! ¡Es imposible matarlo! ¡Vean dónde están! ¡Vean dónde están! ¡Vean dónde están! ¡Paráos ahí como tontos! ¡Vean dónde están! ¡Maldito teorio! ¡Te odio, hijo de puta! ¡Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta! ¡Hijo de puta, hijo de puta! ¡Hijo de puta, hijo de puta! ¡Esto ya está mal! Oh, rayos, coño Creo que ya son como 30 minutos No voy a acabar el video No lo voy a acabar Esto Pero es que tío, no me lo creo No, hijos de puta, ¿cómo entraron? Dime que agarre dos pasos Esto está quedando demasiado feo Ya regresaron todos los Blaze ¿Saben qué? Voy a traer una puta TNT Voy a traer una fucking TNT Lo que tengo arena, pero no Pero en mis cofres, creo Igual yo la puedo conseguir Oh, rayos Es que solo con TNT los voy a poder matar Solo con TNT los voy a poder matar Lanzamela de nuevo Lanzamela, lanzamela, lanzamela Aquí estoy ¿Qué, qué, maldito? Pues no Acércate, acércate, vamos Acércate, Joto Maldito Blaze ¿Cómo odio a los Blaze? ¿Cómo odio a los Blaze? No tiene ninguna idea de cómo los odio ¿Cómo los odio a? Por esto ya los odio Ya los odio Toma, te quiebro a ti No, es que esto Esto no es normal Esto no es normal Esto no es normal Son un montón Es que son un montón Pockets Es que son un montón Es que son un montón Me quiebran Pero muere más acá Hijo de su puta madre Ah, ya, ya Hijos de la frío Es que no Esta venganza nunca se va a poder tomar Porque es imposible Pockets Ya estoy sudando Hasta la pantalla Ya está Bueno, ya mis dedos Ya la están mojando La verdad Por todo lo que estoy sudando Ya Con la mano Con el guante de fierro No, es que no van a matar No aguanto nada No aguanto nada Con esto Ya estoy esto Como jugando yo Con la flechita Con la flechita Con la flecha Con la flecha Con la flecha Hijo de la frío Ya me dieron Bueno Adiós Ah, pero como no se me ocurrió antes Pero como se me ocurrió antes Pockets Soy un menso Como no se me ocurrió antes Hacer esto Es que como no se me ocurrió antes Ya llamaron refuerzos Coño ¿Por qué les marcan a sus amigos? ¿No pueden solos? ¿No pueden solos, malditos? ¿Eh? ¿Eh? ¿No pueden uno solo? Están viendo que estoy Están diciendo por mi vida Maldita sea Bueno, porque yo creo que hasta aquí Le vamos a dejar Malditos Blaze En el próximo episodio La verdad que va a ser mañana No sé Pero la verdad que les voy a meter Una maldita TNT A sus malditos Blaze Porque me tienen harto Bueno, porque Espero que les haya gustado Este gran episodio De LallyCraft No pudimos contra los Blaze Maldita sea Así que dicho esto Chao, Poket Chao 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 Chao